¡Suscríbete al canal! En estos días nos encontramos en Venecia, hoy sí que vamos a ver la ciudad. Juan Ricardo nos ha pegado el coste para todos, pero no pasa nada, somos un duro equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siete euros! ¡Más! ¡Doce! ¡Casi! ¡Once! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! Soy como Romeo esperando a Juan Ricardo y nunca vino. Soy como Romeo esperando a Juan Ricardo y nunca vino.